Y ve nada más, qué delicia de pastelito de pan o pastelito de zanahoria, queda súper esponjoso y deli deli, está completamente esponjoso, suave, ligero, vean nada más qué delicia. Hola amigos, y para preparar este delicioso pan de zanahoria tan fácil, tengo media taza de harina de coco, cañela molida. Media cucharada al ras de polvo para hornear, una media cucharada con copete de flan de vainilla y si no tienes, es esencia de vainilla. Tres cucharadas de zanahoria rallada, dos hornecitos de stevia, que pueden ser tres, eso depende de la preparación, al final pruebas el sabor, que te quede perfectamente dulce. Tres cucharadas de trocito de nuez, y lo integramos. Súper rápido este pan de zanahoria queda fantástico, delicioso. Se hace un poco tiempo y queda esponjoso deli deli. Que claro que te va a encantar. Media cucharada de aceite de coco. Un huevo. Integro. Y agrego por último un cuarto de taza de leche light. Y vuelvo a integrar. Aquí tengo un moldecito que mide 10 centímetros de diámetro. Siete de altura, coloque aceite de coco y le puse del lado brillante papel aluminio. Y le unte aceite de coco de nuevo. Mezclo. Y lo pruebas primeramente de su sabor dulzor, si no agrega más stevia. Para mí me quedó súper perfecto. Y se va a ir al horno a 180 durante unos 25 o 30 minutos. En cuanto introduzca su pelillo al centro y salga seco, significará que ya está. Y aquí tengo el horno precalentado durante 15 minutos. Introduzco a él. Cierro. Y programo. Y perfectamente. Y bien, aquí salió. Aquí lo tenemos. Y ya está. 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 Y ve nada más lo esponjosísimo que nos quedó. Y le voy a agregar. Le puedes agregar mermelada, chocolate, lo que tengas a la mano como cubierta. Eso es a tu decisión. Y decoramos la orilla con un poco de nueces. Con lo que tengas a la orilla con lo que tengas a la mano me quedará perfecto. Y ve nada más. Qué maravilloso se quedó. Esto es como un pan tipo pastel. Delicioso. Y aquí tenemos nuestro pastel maravilloso. Super esponjoso. Vean nada más. Esto es un manjar. Y claro que lo vamos a probar. Y ve nada más. Qué deli deli. Lo vamos a partir de aquí. De donde sea. Y ve nada más qué esponjoso está. Con trocitos de nuez. Queda fantástico. Y vamos a probar. Y queda maravilloso este pastelito de zanahoria. Que te va a encantar. Espero que sigas viendo mis videos. Y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y más. Que son súper súper saludables. Quiero que prepares este pastelito de zanahoria súper fácil. Pocos ingredientes. Y sobre todo sin gluten. Queda totalmente esponjoso. Suave y exquisito. Con una consistencia perfecta de pastel. Gracias. Y te veo en el siguiente video.